¡Cuentos fantásticos! ¡Jaque mate! ¡Ducky! ¿Estás seguro de que nunca habías jugado ajedrez? ¡Sí! ¡Es mi primera vez! ¡Oigan! ¡Acabo de ver una nave extraterrestre! ¡Claro! ¿Es como cuando dijiste que una gaviota se comió los sándwiches? ¡Ah! 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 ¡Pero sí se los comió de verdad! ¿O cuando dijiste que saltaste con tu patineta sobre un tren que iba a toda marcha? ¡Ah! 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 ¡Bueno, bueno! ¡A veces se exageró un poco! ¡Pero esta vez no! ¡De verdad vi una nave extraterrestre! ¡Vengan a ver! ¡Estaba ahí! ¡Encima del parque! ¡Tal vez los extraterrestres fueron al espacio por batidos! ¡Oh! ¡Aterrizaron la nave y se preparan para atacar! ¡Ay, Otto! ¡Por favor! ¡Solo es otro de los cuentos fantásticos de Pico! ¡No lo es! ¡Pico! ¡Ya lo has hecho muchas veces! ¿Cómo sabemos si dices o no la verdad? ¡Bueno! ¿Y si usamos un detector de mentiras? ¿Es una máquina que te dice si estás mintiendo o diciendo la verdad? ¡Eso estoy haciendo! ¡Diciendo la verdad! ¡Diciendo la verdad! ¡Miren! ¡Acabo de escribirme mi amiga Verity! ¡Está entrenando para ser oficial de policía en la Academia de la Policía de la Ciudad! ¡Verity dice que está aprendiendo a usar un detector de mentiras y podría ayudarnos! ¡No necesito saber más! ¡Es hora de la expedición! ¡Vamos! ¡Equipo Doki! ¡Equipo Doki! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Vamos! ¡Equipo Doki! ¡Equipo Doki! ¡Equipo Doki! ¡Equipo Doki! ¡Prepárense todos! ¡Es hora de partir! ¡Hay algo que queremos saber! ¡Vamos de expedición! ¡Vamos! ¡Está justo allá abajo! ¡Activando modo helicóptero! ¡No! ¡No! ¡Podemos aterrizar en modo avión! ¡Helicóptero! ¡Avión! ¡Helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Avión! 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 ¡Los cinturones! ¡Otro aterrizaje perfecto! ¡Qué tal modo para caídas! Bienvenidos a la Academia de Policías, Equipo Doki. ¡Qué bueno que pudieron venir! ¡Hola, Berity! ¡Gracias por dejarnos venir! No hay problema. ¡Pasen! Esto me ayudará mucho con mi entrenamiento. Bien. He estado aprendiendo cómo saber si alguien dice la verdad o está mintiendo. ¿Cómo haces eso? Bueno, primero, me pregunto a mí misma si su historia tiene sentido. Pero la tecnología también ayuda. A veces usamos esto, un polígrafo. Pero la mayoría de las personas le dicen detector de mentiras. ¡Qué bien! ¡Hay que conectarte, Fico! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Esperen! ¿Qué tan bien funciona ese polígrafo? ¿Y si dice que miento y no es así? Bueno, no es 100% preciso. Tienes que hacer las preguntas correctas. Y toma práctica leer los resultados como se debe. ¿Por qué no lo ponemos a prueba? ¿Qué tal si yo cuento tres historias y solo una de ellas es verdad? Buena idea, Doki. Toma asiento. El polígrafo mide cosas físicas que pueden pasar cuando mientes. La respiración se acelera. A veces sudas. O tu corazón puede latir más rápido. No puedo esperar a ver cuál de las historias de Doki es verdad. Primero tenemos que hacer preguntas base. Unas de las que ya sepamos las respuestas. Así podemos saber cómo se ven los resultados cuando Doki dice la verdad o una mentira. ¿Tú te llamas Doki? Sí. ¿Ven? Líneas parejas. Así es como se ve una respuesta que es verdad. ¿Habías jugado ajedrez antes de esta mañana? Ah, ¿no? Con base en eso, diría que Doki mintió sobre no haber jugado ajedrez antes de hoy. Ok. Aprendí a jugar ajedrez el verano pasado. Perdón, Mundi. Vas a ver después de que te gane la próxima vez. Pero al menos ahora sabemos cómo se ven las mentiras. Sí. ¿Ahora puedo empezar? Un día estaba jugando fútbol. Estaba pateando el balón yo solo. Cuando alguien me pidió jugar conmigo. Era el famoso jugador Oscarlo. ¡Espera! ¿Jugaste con Oscarlo? ¿El famoso jugador de fútbol Oscarlo? Ajá. ¡No te creo! ¡Eso debe ser mentira! Ah, ah, ah. No pueden adivinar hasta que hayan escuchado las tres historias. Pueden hacerle preguntas y después veremos qué dijo el polígrafo. ¿De qué color? Son los zapatos de fútbol dos, Carlos. ¡Rojos! Anotado. ¿Listo para la siguiente historia, Doki? ¡Listo! Sí, fui de vacaciones a Florida, cerca de un pantano. Estaba a punto de comer una toronja cuando vi un enorme caimán salir del pantano. ¡Ah! ¡Fuera de aquí! ¡Vente! Así que le aventé la toronja, pero no le di. Sí. Y escuchen, el caimán fue por ella como si fuera un juego. Entonces, corrió de regreso a mí con la toronja entre las fauces. ¿El caimán corrió de regreso a ti? ¿Rápido? Sí, corrió muy rápido. Hmm. ¡Esto es divertido! ¡Quiero oír la última historia! Bueno, era un día muy lluvioso y oscuro. Yo de regreso a la casa club en mi bicicleta. Sentí algo caer sobre mí y pensé que era lluvia. ¿Ah? Pero cuando llegué al poche, me paré y me di cuenta de que... ¿Estaban lloviendo ranas? ¡Sí! ¡Estaban lloviendo ranas! ¡Ajá! Pensé que una de las historias tenía que ser verdad. ¡Una es verdad! ¡Pero todas suenan lucas! ¿Cómo se supone que sepamos qué creer? Ahora entiendes cómo nos sentimos nosotros con tus cuentos fantásticos, Fico. Bueno, la primera tiene que ser mentira. Le pregunté a Doki el color de los zapatos de fútbol de Oscarlo y dijo que rojo. Y Oscarlo solo usa zapatos de fútbol verdes. Tienes razón, Fico. Es mentira. En la segunda historia, Doki dijo que jugó con un caimán y una toronja. Y le pregunté si corrió rápido. Y dijo sí. Pero los caimanes no pueden ir rápido en tierra. Así que votó porque la segunda también es mentira. El polígrafo está de acuerdo con Gaby. La historia no es verdad. La última historia debe ser mentira. ¡No pueden llover ranas! Oigan, ¿se acuerdan cuando vimos un tornado levantar un cobertizo y tirarlo? Bueno, tal vez. Las ranas también son levantadas al cielo y luego caen como lluvia. Seguramente es... ¡Verdad! ¿Qué dice el polígrafo? Dice que la última historia... ¡Es verdad! ¡Así es! ¿Ven? ¡El polígrafo funciona! Bueno, me convencieron. ¡Es mi turno! ¡Háganme la prueba! ¡A mí, a mí, a mí! Bueno, empezaremos con preguntas base. ¿Te llamas, Fico? ¡Sí! ¿Te da miedo la... ¿Goma de mascar? ¡Ah, no! ¡Te atraparon! Oigan, ¿quieren escuchar mi historia o no? Estaba en el parque practicando para la siguiente expedición escalando montañas... ...cuando apareció... ...flotando ahí... ...encima del parque. Era una nave espacial extraterrestre del espacio, sin duda alguna. Diría que Fico no lo está inventando. Él cree que vio una nave espacial. Pero es imposible. ¡Miren! ¡Perdón por exagerar mis cuentos siempre! ¡Pero esta vez yo dije la verdad! ¡Yo te creo, Fico! Bueno, hay que averiguar exactamente qué fue lo que Fico vio. Gracias por toda tu ayuda, Verity. ¡Vamos, amigos! ¡Es hora de la expedición! ¡Otra vez! ¡Sí! Llámenme si los extraterrestres son reales. Sobre todo si vuelan a exceso de velocidad. ¡Nos acercamos a la Casa Club! ¡Abróchense los cinturones! ¡Platillo volador! ¿En serio? ¡Ahí está! ¡La nave alienígena que vi! ¡Sí! ¡Es una invasión alienígena! ¡Tenemos... tenemos que... ¡Un momento! ¡Es una nave espacial! ¡Claro! ¡Una cometa de nave espacial! ¿Cometa? ¡Cumeta! Bueno, al menos le podemos decir al Club Mundial de Expediciones que volamos junto a una nave espacial. ¡Ay, Fico! Y todos tendríamos que pasar por la prueba del detector de mentiras. Bien, equipo Doki, tenemos la respuesta. ¡Qué divertida expedición! ¡Hasta la próxima! ¡Bien hecho, amigos! ¡Bien hecho, amigos!